En el barrio La Esperanza la comunidad ha tomado justicia por mano propia contra unos presuntos ladrones que pretendían hurtar a personas que se encontraban departiendo en la cancha de tierra del barrio La Esperanza. En las imágenes se observa como los ciudadanos golpean e incendian una motocicleta donde conducía uno de los sujetos. Este es el momento de la quema. Minutos más tarde el departamento de policía Maddalena Medio al ver la reacción de la comunidad captura a las personas que estaban retenidas por estos ciudadanos. Otro de los sujetos que pretendía intentar cometer el presunto hurto escapó en uno de los caños ubicado en el barrio La Esperanza. Se espera que las autoridades en las próximas horas brinden la información oportuna con referencia a las capturas realizadas en este sitio.